Hola líderes, soy Fabián Razo y hoy vamos a revisar el resumen del libro 6 sombreros para pensar. ¿Quieres saber cómo pensar con claridad en cualquier situación o problema? ¿Te gustaría aprender a resolver problemas como un profesional? ¿O tal vez solo estás buscando no ponerte todo nervioso y sin saber qué hacer cuando ocurre algo complicado? Vamos a ver todo esto y más hoy con el resumen del libro 6 sombreros para pensar. Los 6 sombreros para pensar. El autor es Edward de Bono, quien nació en Malta y es autor también de creatividad. Otro enorme libro que vamos a resumir más adelante. ¿De qué se trata este libro de los 6 sombreros para pensar? Pues resulta que es una guía para pensar mejor. Y el autor nos dice que los sombreros son direcciones, no descripciones de lo ocurrido. Acerca del inicio de este libro, el autor nos habla que el método de los 6 sombreros representan el cambio en el pensamiento humano más importante en los últimos 30 años. Y nos dice, por ejemplo, que nosotros podemos imaginar una casa grande y preciosa donde cuatro personas se encuentran observando esta casa, cada una en un punto diferente. Existe una persona mirando al frente, otra persona mirando el patio trasero y dos personas más mirando los costados de la casa. Es decir, aquí los cuatro van a estar describiendo la misma casa, pero desde puntos de vista distintos. Por lo tanto, sus observaciones van a ser diferentes. Vamos a revisar acerca de cómo piensa la persona que trae el sombrero blanco. La persona que trae el sombrero blanco va a ser neutra y objetiva. Es decir, se va a centrar en la información, se va a centrar en hechos, se va a centrar en cifras, en datos, datos de opiniones o puede ser datos de sentimientos. Es una disciplina y una dirección. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos pensar con el sombrero blanco. La persona puede decir, según el autor, ¿por qué ha fracasado la campaña de ventas? ¿Quiere cifras y quiere datos? Cuando nosotros pensamos con el sombrero rojo, es decir, aquí podemos nosotros pensar con base en la ira, en emociones. Por ejemplo, podemos nosotros decir, asumiendo que traemos el sombrero rojo, siento que esta es la persona adecuada para el trabajo. Siento que tiene la idea potencial de lo que nosotros queremos. El sombrero rojo te permite decir, así es como me siento en esta situación. ¿Y qué podemos decir del sombrero negro? El sombrero negro es sombrío y serio. Es el más importante. Este sombrero es para ser cuidadoso. ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Es una pregunta clásica que se hace a alguien que porte el sombrero negro. ¿Cuáles son los riesgos de esta actividad? Para la persona que porte el sombrero amarillo, es decir, el alegre y positivo, busca los posibles beneficios de una sugerencia, como poner una idea en práctica, por ejemplo, o hacer que las cosas ocurran. Una persona que porta el sombrero amarillo va a tender a mirar el futuro, va a ver el valor de cómo sí hacerlo, va a observar el mejor escenario que puede presentarse en una situación. Puede ser especulador y puede buscar muchas oportunidades dentro de un mismo entorno, buscando también visiones y quizás sueños. Por ejemplo, una persona portando el sombrero amarillo puede decir que los combustibles quizás lleguen a bajar y entonces los coches grandes que estamos produciendo se van a vender mejor. ¿Qué podemos decir de la persona que porta el sombrero verde? Esa persona va a tender a formar lo que es, hacia nuestro equipo, la creatividad y buenas ideas. Se le conoce como el sombrero de la energía. Utiliza lo que llamamos la pausa creativa para considerar si existen otras alternativas por ahí. ¿Qué te ha parecido hasta este momento lo que es el resumen de nuestro libro, Los 6 sombreros para pensar? Recuerda que puedes suscribirte a este canal o si nos estás escuchando en nuestro podcast, también puede ser que tú nos acompañes de una manera continua si te suscribes. ¿Qué podemos decir ahora del sombrero azul? Este nos habla de una persona que piensa acerca de una perspectiva global, una perspectiva general. Es decir, esta persona va a pensar acerca del pensamiento. Qué extraño suena, ¿no? Pero el autor nos dice que esta persona se hace preguntas como, por ejemplo, ¿Cómo deberíamos organizar nuestro pensamiento en estos momentos? También puede formular las preguntas adecuadas o ayudarnos a definir un problema, estableciendo las tareas del pensamiento, el control, la organización, o definir los temas de los cuales nosotros estamos tratando. Como conclusión, el autor nos dice que el mayor enemigo del pensamiento es la confusión, y el concepto de Los 6 sombreros simplifica y cambia la manera en la que pensamos, haciendo que los problemas sean más fáciles de resolver. Realmente este libro he visto inclusive dentro de algunas capacitaciones que se pueden hacer los ejercicios de los sombreros colocándolos inclusive físicamente, o no es necesario que sea físicamente, pero sí podemos elaborar este ejercicio por medio de indicando quién va a dar una apreciación a un posible problema o un tema, y diciéndole que nos hable como si tuviese tal sombrero, el sombrero verde, el sombrero rojo, el sombrero blanco, y va a saber que debe de orientar sus respuestas hacia un modo de pensar. Suscríbete al podcast Liderazgo con Fabián Razo, o a este canal de YouTube, para que podamos seguir compartiendo más resúmenes de libros contigo. Desde luego que si te gustó este libro, te animo a que lo compres. ¡Hasta la próxima!